Muy lamentablemente nos enteramos de este padecimiento que tiene Fred Roldán y digo muy lamentablemente porque es muy doloroso lo que está pasando. Fíjate, le dio cáncer de garganta, está en el hospital en uno aquí por el sur, está intubado, tiene problemas de pulmones y lo tienen ahí, lo mantienen vivo. Perdón lo que voy a decir, pero yo creo que ya inútil. Peter, pero no sabemos cómo esté la situación porque por algo tienen esperanza. Pero es lo que te dicen siempre, la esperanza es lo último que muere. Pues no, pues mejor se muere antes del paciente y no la esperanza porque se te acaba el dinero, se te acaba la vida, se te acaba todo por estar cuidando al paciente. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, Lupita Dandoval y sus hijos están haciendo un enorme esfuerzo. Sí, no, imagínate. No, y lo entiendo, pero... Le mandamos un abrazo fuerte a Lupita y a sus dos hijos. Y además es que no obra el sábado con todo este drama que están viviendo. Pues son profesionales. Todos los que tienen todo el día de función. Bien, dicen que el show debe de continuar y este fin de semana así lo demostró la familia del actor y productor de teatro Fred Roldán. Pues Lupita Sandoval, madre de sus hijos, asistió al teatro Rafael Solana para coordinar la obra que dirige titulada Mowgli. Pese a que Fred permanece en terapia intensiva de un hospital y reportado como grave a raíz del cáncer de garganta que lo aqueja desde hace varios meses y por el cual está conectado a un respirador artificial. O sea, tiene también, parece que no estuvo metidos en el pulmón porque también se le infectó el pulmón y todo. O sea, sí está bien complicado, sí está bien complicado, pero no se ha perdido la esperanza. Lo que pasa es que era cáncer y no sabíamos. Porque él ya había pasado otra fase de cáncer en la lengua, ya estaba supuestamente, ya había pasado, que fue en la pandemia y en mayo pasado le hicieron todas las quimios. Es que él se estaba cuidando, pero le decían que era otra cosa. Entonces, lo primero de la lengua que parecía, era un afta que no le cerraba y no sé qué, no agulcó en todo largo hasta que pasó a un año y ya fue con oncólogo. Y fue, es cáncer, yo me lo imaginaba. Bueno, lo resolvió. Y cuando dijeron, ya saliste al mes, a los dos meses, le sale acá un problema y dicen, es que la tiroides que se te quemó seguramente con las radioterapias. Pero le empezó a crecer y era más rojo, estaba dando funciones, pero le dolía y era así. Y cada vez dicen, no, esto es bocio, que es que la tiroides se te inflama y se te hace como sapo. Va a otro chequeo, ya con el oncólogo y dice, este es un cáncer y es de los más agresivos. Y la septicemia que también tiene la bacteria más agresiva que hay. Entonces, bueno, pues estamos en eso, pero él está luchando y pues no hay más que decir. Lupita reitera la petición urgente a donadores de sangre. ¿Qué se tiene que hacer al banco? Porque se la está acabando. O sea, es un banco de sangre que hay que rellenar. Fred Roldán Sandoval también habló del delicado estado de salud de su padre. Primero Dios esta semana ya quieren quitarle respirador para ver si él puede con su misma oxigenación respirar. Y si ya puede respirar, pasa inmediatamente a terapia intermedia. Ahorita es atacar la infección que tiene en el pulmón para poder continuar con las quimioterapias. Ya tuvo dos quimioterapias de seis y las dos resultaron la verdad exitosas porque son muy pesadas. La segunda quimio fue de cinco días seguidos y pues no hubo ningún problema, pero ahí vamos, ahí estamos echando las ganas. Él quiere seguir viviendo. Mientras él quiera seguir viviendo, nosotros vamos a echarle todas las ganas del mundo para continuar con el legado. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Que siga mejor. Pues esperemos que siga mejor. Qué terrible, caray. Qué terrible. Una persona más dedicada al teatro durante toda su vida. Toda su vida. Yo creo que Fred Roldán daba unas 12 o 14 funciones a la semana. A la semana. De distintas obras. Lo mismo te hacía Pinocho, que te hacía Llegaron las Brujas, que te hacía Dorian Gray. Y siempre manteniendo su teatrito ahí en la condesa. Que este último año en el que le dieron este mal diagnóstico, estaba escribiendo y preparando cosas nuevas, imagínate. Pero por eso uno escribe la voluntad anticipada y la firma en el notario. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.